¿Cuál es el aspecto básico? ¿Cuál es el aspecto básico? ¿Cuál es el aspecto básico? A ver si jugamos... ...zombies... ...me falta una sola para sacar el aspecto básico de la parque ¿De la cual? De la parque... ...el aspecto básico que tiene ¿Pero dónde estáis viendo eso? Eh... ...cuando te vayas... ...a operadores... ¿Cuál es el aspecto básico de todas las skins que están acá? ¿La comando? La que dice Coventry Coventry Coventry, sí Ah, verdad, verdad, verdad En some ways successful is failed... ...tienes que llegar a... ...conseguir llegar a la extracción, o sea... ...no es sólo llegar, es completar la extracción ¿Pero tengo que ir con la mona o no? Tienes que ir con la mona, sí Tienes que ir con la parque Ahí te voy ¿Qué pasó? ¿Quién me dice que no es posible? Tienes que ir con la mona o no? Tienes que ir con la mona o no? ¿Puedes ir con la mona o no? ¿Puedes ir con la mona o no? ¿Puedes ir con la mona o no? No, no, he jugado una o dos veces Más que eso Mira la parque Y acá Y acá Luego todos los de aquí Ya Y van a... Bases ¿Puedes ir con la mona o no? ¿Puedes ir con la mona o no? ¿Puedes ir con la mona o no? ¿Qué haces? Si va, es... Si cuando la queráis si no haces. No tenéis ningún problema Que guá Que guá Te esperamos Ya, Po Espera, maquina ¡Que está jugando! ¡¡¡WUUUU!!! ¡¡WUUUUUN!!! ¿Qué está jugando?! ¿¡¡WUUUUU!!! ¡Venga! 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 ¡Cuál es lo que vamos a hacer! ¡Venga! ¡Cuál es lo que vamos a hacer! ¡Es que, te, 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 te! Es que tenemos que hacer extracciones Ya. Sí, pues tengo una base ¿Martín has hecho extracciones en este? ¿Cuál es base Z? Eh? Sí dicho ya hice hice una en base z y la otra en the machine the machine fue terrible fácil porque me compré me guardé letras de la cajita se me compré blindaje pero me guardé está la cajita trajando y va a sacar el helicóptero él parece que este mapa tiene que estar teletransportador pero tú jugaste un poco lo bueno es que el mapa es vietnam vietnam salud la lupa y en el hiboma encima el hibobota en zombies Eh, sí De hecho aquí está Está entrando Aceptando Ah, ahí sí Un, menos mal, me había asustado Yo dije, el Dilo se quemó algo No, 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 que apareció el Personaje, pero sin cabeza, sin cuerpo Y la pura arma suspendida La voy a agarrar ¿Tu personaje está haciendo Ah, espera Lo voy a dar ¿Cuáles, cuáles, 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 cuáles La que toca Eh, Ponte en la Park Trilo ¿De qué, eh? Eh, de OTAN Sí, como alcaza al principio Estamos, calma Fijar primero, OTAN Están cargando toda esta web Está, ley, está, qué chusión A mí, igual, me voy a... ¿Quién es? La... Sí, está, está, la de los mil Después de los mil Ah, chusión Se prendió, partió No sé si habrá agarrado Ya, ya, sí, sí, sí ¿Qué voy a hacer acá, ya, no? Tú, no, zombi ¿Cuánto hay más perdido que... No, este va para que juegue la otra vez Trilo ¿El que juegue contigo? Chimo Ah, ya, donde hay que sacar ahí Las mejoras de armas La galo Toda la web Entonces, la galo La galo La galo Oye, apenas La galo Escucho siempre Escucho siempre Duplicado ¿Quedes que mutear? Si ya, igual mutea el trilo Y también me pasó lo mismo Que se desmutea Es una guaya del juego No es como el Modern Warfare Sí, como que lo muteé Y cuando está en la lobby Y después cuando tiré la partida De nuevo se desmutea De nuevo se desmutea De nuevo se desmutea Y tengo Cristo doble Bien, vamos a subir Al nivel sinceto, Luna Jajaja ¿Estás derrazadita, abu? Tu mega base está cerca Ahí está, Macu Social Venom Sí, deseo Bueno Pobre, venom Me pasa muteao Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ya, 1500 paletas Pobre, venom Pobre, venom Pobre, venom Pobre, venom Si pudiera Pero, alas Estas bestias Me han dado una buena lucha Debo ayudarte De mis monitores Acepta Take the teleporter On the roof It is safe P*** la wea Lo tengo muy oscuro Ajustes Nota el brillo P*** la wea P*** la wea P*** la wea Tengo muy oscuro P*** la wea Ajustes Nota el brillo No, ¿dónde está el brillo? ¿Dónde está el brillo? ¡Qué maravilloso! ¡Que no encuentro el brillo! ¡Esta escuta está muy oscura! ¡Vamos a telereposta! ¡Ya vamos! ¡Dónde está la wea! ¡Es hora de que te apareces! Espera, no eres Omega ¿Requiem? No puedo decir que estoy sorprendido Pero sé por qué estás... ¡Voy! El fenomenal de transportador es como que... ...es como que... ...es como que la alerta del transportador... ...hace como un... ...una expansión... ...y pa, salen volando ¡Y pa, pa, pa! ¡Y pa! ¡Purra! ¡Ya! ¡Puedes abrir la otra vez! ¡No! ¡No! ¡No te la a, boludo! ¡No te la a! ¡No te la a! ¡Baja instantáneo! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡A proteger! ¡A proteger! ¡Tú con el del medio! ¡Tú con el del medio! ¡Estamos preparados! ¡Tú con esa! ¡Yo con esa! ¡Seguro! ¡No! ¡Por el del medio! ¡Eh! ¡Por el medio! ¡No! 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 ¡Hay que proteger! ¡Mira! ¡Onde dice proteger a la del medio acá! ¡Eso protege tú! ¡Esta es la que hay que proteger! ¡Se fue para otro lado! ¡Tirelo! ¡Ves para acá! ¡Voy para allá! ¡Esta protege! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡No! ¡No le puedo pegar en la cara! ¡Puta! ¡La hueá no carga nunca esta mierda! ¡Salió volando al top! ¡Ya! 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 Y ahora el otro ¡Tomaste! ¡Cuándo Police Andrä and yine y fue! ¡Si, matta, matta! Y el cuando pero 앞으로 a otra vez ¡Oh Dios! ¡La ubicación con otros animales! ¡No te veo! Abre el ojo Abre el ojo ¿No soy insolente o no? ¿No soy polirepo? Hola Hola ¿Dónde estás? Me acabaste de partir la pinca Pero me dan a mi porque el Después de 20 capítulos Lo voy a romper, lo voy a romper ¿Y por dónde subieron ustedes? Devuélvete al medio No, no, no Por acá, Adrilo ¿Dónde está el helicóptero acá? No, mierda, allá voy No, no, no No, no No, no No No! P*** me quedé! Puuuh! ¡Mienes juntos zumbies de frente! Ay, p*** me quedé con el lado de mi ojo Por el lugar, por el lado de mi ojo Seguimos solo? Ya, vamos de proteger la izquierda No, sal de acá A ver, pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, ¿no? No, no, pero con el arma ¿Por qué pega con el arma? ¿Por qué pega con el arma? No, no, no No, no, no Bueno, igual no Ay, no salen monos ¿Qué onda? ¿Cuánto la tienes ahí? 26 ¿Y dónde? Yo tengo que proteger la carrera, ¿cierto? Hasta que termine Después es que hay arriba Ahí está Ahí está No sé si se carga Y ahora quiero el otro ¿Dónde mejoramos el arma? Eh, la aldea Tienes que irte de aportador Y después tienes que irte a una casa No, 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 no No, 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 no Abre la bomba 14 Ya no Cuídate Si No, ese ya no Es que ese ya no es Es que ese ya Es... ...Compro Ahí está Eso es Todo el corazón Ya el baje la De ¿Qué pasó? ¿No había que tirar? No, no, si era lo mismo, en total vamos a salir a la dirección. ¿Compraste mejorada, Martín? No, pues bueno, si tengo 280 pesos, bueno. No, porque por lo mismo te preguntaba, pensé que te había gastado la plata. ¿Qué hubiera comprado? ¡Me estoy en la brisa puerta, en la brisa puerta, en la brisa puerta! No hago mierda todo. No, no se puede todavía. ¡No se puede! ¡Cómo! Ah, es que falta la otra. No se puede. P*** verdad. ¡Una me agarró, ché, güey! ¡Oh, no! Voy, voy, voy. ¡No! ¡No! Tranquilo, partí. ¡No! Me vienen acá, bacán. Sí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me di por un lado. ¿Fueron para arriba? Por acá. ¡Ay! No, no! No, pero yo voy con la... La otra, güey. ¿Con la Hauer? ¿Ya se fueron en la otra? ¿Pasaron el portal ya? No, no. Ya terminamos en el portal. ¿Qué pasaron? Bueno, ahí es el teletransportador, dénlo. No, no, no. Tiene que estar en el portalador. ¿Dónde está ahí? En el otro lado. Ya voy al teletransportador. No, 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 no tienes que ir. Ahora se puede comprar. Ahora entro. No, 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 no. ¡Ah! Ya puta. A ver. No me dejes que lo dejen ahora. Ya más tiene que salir acá, güey. No estoy esperando. O sea, en el otro lado del portal es que se pasa... Se llama leleportal, ¿no? Sí, 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 sí. Se llama leleportal. Ya vas. Mejor es la otra arma, güey. Mejor es la otra arma, güey. Mejor es la otra arma, güey. Mejor es la otra arma... El otro es como una... Una RAM. ¡Ah, no! Suéltame, suéltame! No, me mataron. Dure menos que un canto Oyyy una baja esta esternacaa Cómo se le paga laútua Entonces vamos a entender Aaaaaah Puta la weah Aaaaaah Puta la weah No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo está el nuevo pase de batalla? No, no sé No sale acá Ah, reinicio de pase Cinco días El 25 Tres horas El 25 25 de febrero ¿Y dónde van a meter el mapa De De la selva? Agua rara En el Warzone nos metimos con el martín y se veía La nube Encima del barco Con rayos y cuestiones Seguramente el barco va a ser Otro mapa Ya ¿Qué sucede? Estoy con Beno Y a Martínez Martínez está ahí reiniciando la Praise Imitar Ah, bueno, aprovechar de ver el tema de la Del brillo ¿Dónde está? Armas, jugar Ajustes Ventajas en los aplicadores No Gráficos Solución, formato Campo visual Brillo Tiene más brillo Mejor Por ahí Me puse a jugar el Battlefield V Me gusta el juego lindo Sí Y sabés que no me cuesta nada Encontrar partida Encontrar el tiro Lleno de brazupa nomás Aparte que voy a buscar servidores Y toda la otra Sí Exacto A mí con que hayan dos servidores Por lo general hay como dos o tres que tienen buen pin Y él dijo Sería la raja esa cuestión Podría elegir el servidor por pin Jugué uno de una ciudadera Bueno, puta la raja Parece que Battlefield V es más CPU dependiente Porque anda pero a 150 FPS Y antes de cambiar el procesador Me andaba como a 70 60 Y con los gráficos como todo en bajo Ahora todo en alto 150 Uh, Martín lo perdí Está muteado Ah, qué isla tiene Hoy saqué la Rose con casco Se fue a gritar al A una almohada ¿Cómo la sacaste al final? ¿Qué cosa? ¿Cómo la sacaste? ¿La Rose? Me faltaba Ah, la Rose El personaje que tenés que usar para sacar la actualización o sacar el nuevo operador Y la Mara salía con el pañuelo en el cuello No, 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 no El arroz no Ahí me faltaba una cosita Y después Parece que tres bajas Con no sé qué cosa Tomar tres Va a ser tres animaciones Una cosa así ¿Viste? ¿Sabe que da el tiro? ¿Sí? ¿Sí? No, la tonta es esa ¿Sí? ¿Sí? Oh, está bueno el Se llama Carnival Captain Se parece a Richie Zambora No, ese es el voce que tiene un corno ¿Un sombrero? Se parece a Richie Zambora De Bon Jovi ¿1200, güey? Mira Y este otro, el dummy ¡7000! Ah, eso es plata A mí el que me gusta de todo Es el El perro demoníaco Es como el que anda en moto Hoy le estaba comentando al Martín Que la otra vez Que es uno de los juegos que más me ha gustado Y que de hecho Es uno de los mapas más gigantes Que hay en cuanto a los juegos No es tan No es tan antiguo Es el El Fútbol Que son como Carreras a campo traviesas Por Por sectores Con devastación ¿No cachai? A ver Es que me suena la hueá Pero O sea, no lo he jugado Podía usar No sé Por motos Así Pero son como Onda cuando yo jugaba Eso me sentía de gabardo Bueno Con las motos De KLM Y te metía Y por ejemplo En la carrera Podía pasar por No sé Por un bosque incendiado O si no Atravesar Un 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 tornado Con cambios De De Si no Y la raja Y las físicas Son la raja Y son carreras Súper largas A campo traviesas Mira Y las motos Y las motos Lo que más me gustaba Era las motos Podía usar Por ejemplo Quad Podía usar Hasta camiones O simplemente Pasear por el mapa De lado a lado Te echai como media hora Pero que vaya Haciendo misiones Que son puras carreras Claro Claro Yo ese lo tenía Pirateado Lo bajé De un gallo Que hacía Sí Porque como eso No es online Lo tenía Son Dentro de los juegos Todos pirateados Los debo tener En un CD Por ahí Porque todo lo que bajaba Lo guardaba en CD Y era Por ejemplo Este gallo No me acuerdo Como se llama Este piratero Juego No, no No era Skid Row Era otro Era uno Más famoso Que Skid Row Porque Skid Row Se hizo más famoso Cuando Cuando este se fue Que hacía Como reducciones O sea Un juego Que pesaba 10 GB Ponte tú Lo bajaba Y lo ponían 2 Y yo decía ¿Cómo, güey? Y el juego Se veía a la raja Así como ¡Halú! ¡Halú! ¡Buenas cabros! ¡Buenas! ¡Layeron, layeron, layeron, layeron! ¡Layeron, cabros! ¿Cómo estás, manito? ¿Cómo estás, manito? ¿Otro viernes más? ¿Hasta que la vio la corona? ¿Qué te compraste, Udito? ¿Te mandaste una foto? Yo andaba colocando El cable ¡Ah! Te conseguiste el cable, güey! ¿Cómo estás? Seguí el cable Pues había una mujer acá que tenía Y no lo usaba Así que yo tenía que mandarlo a pedir Y me dijo Toma, si querés te lo doy Yo dije ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya salvaron la vida! Pedro, tenís que pagar el carnet, sí, güey Y lo mejor de todo Que me siento un dios, pues, güey Me sobró como tres metros Y no tenía nada que hacer con eso, pues, güey Así que llegué, lo enrollé Mande el coche Lo escondía bajo la mesa, güey Ojalá, güey, ordinaria, güey Que más feo, güey Pero si no miro bajo la mesa No se ve Ah, ya ¿Y cómo anda mejor? No sé, lo voy a probar Ah, bueno Oye, lo voy a probar ahora Oye, están promocionando un router Wi-Fi 6 De este pelín Dicen que no es tan caro Lo vi en droga digital No sé si lo viste No, no No, droga Sí, por droga digital, sí Y... Pero no, yo con esa marca no me vi No, es buen decir que la raja, güey No, o sea, si la huella de repente es buena, güey Pero... Pero yo me acuerdo que, por ejemplo No podí configurarlo mucho Me falta un montón de güey Sí De repente podí y algunos no podí instalarle el... 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 El WRT o todo eso, güey Ya Sistema como operativo Te lo... ¿Qué vas a quitar? Te van a bañar, güey Router Gaming Bueno, el mío es un ASUS Y la güey a puta le puedo activar VPN Le puedo conectar un montón de güey Ay, te compraste el ASUS al final, güey Pero si hace mucho tiempo que tengo No, me acuerdo cuando estaba diciendo... Ah, no, pero de Wi-Fi 6 no, güey Ah, tú tenés un router... Tengo uno que tiene ASUS Tengo uno que tiene ASUS Ah, ya El anterior era el Wi-Fi 6 Ya Sí, pero lo bueno que es el Wi-Fi 6 Lo que tiene es que podí... No sé, porque todos se pueden conectar al mismo tiempo y no tenís pérdida Son todos, tienen como el mismo hecho de banda Claro, tiene como más resistencia, ¿sabes? Mmm, claro No, la raja, güey Hay uno que parece araña, güey, un ASUS Que salió Sí Ah, bueno Ven la antena, es como para arriba, por los laditos Mmm Así ven los cables Ya, señores ¿Dónde nos vamos? Acá estamos todos, nos falta el hayero, estamos en el... Cold War Ya, un poquito Ya, primer inconveniente, nos entró la partida Vamos a ver qué pasó Oye, ¿por qué no entramos a un duelo por equipos? Sí, sí, seguimos ahí metiendo a los jugadores Bueno Bueno, en veron se perdió la oportunidad de hacer atención ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, tenéis que hacer una misión ¿Pero el luguito? No, yo no No, no Pero jugaba... No, yo vi entrando recién ¿Voy entrando ahora? ¿Pero no querés jugar a zombie? Ah, bueno Sí, pa Ajá Bueno ¿Zombie no? ¿Pero? Así es en el easter egg los cabros, le dan las tarjetas de visita, güey Listo A ver si lo hacemos A ver si lo hacemos ¿Eh? Si, ya, vamos a estar así A la misión de la perda Si, total, los espectadores Paseos se puede sacar Cuando no querés Si, la vez pasado lo teníamos listo Eso sí, que el problema es que el trilo va a estar súper perdido, güey Si, y yo me pierdo en esta güeya de zombie, güey Es como la tosía cuando estás haciendo el trilo como que Estabas abajo Tú estás allá arriba Después de estar arriba, tú estás allá abajo, güey Ajá What the fuck, me parece que se lo abandonó el grupo, güey What? ¿Estoy yo con el trilo? ¿Verdón? Sí, güey ¿Ah, tú no hiciste el lujito, trilo? ¿O te...? ¿No? No, se cae, yo no estoy en el juego Vamos a darle un maldredo Mira Ya Ya Que te diga la música al lobby de la zombie Of course, right ¿Qué pasó? Que te diga la música al lobby, güey Eh De la zombie Uy, qué bueno, ahora quedó la sombra buena, güey Buena, buena, buena ¿Qué pasó? Es un duelo por aquí, por mientras No, no, aquí hay dos, la misma Voy a hacer algo Ah, ya Bueno Es un duelo por aquí, pues Buscando partida Buscando partida Abatea Abatea No me mire los chetos Yo no uso chetos Abatea 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 Ya no uso chetos Triple baja Los que son chetos son unos gays Abatea Abatea Checkmate Para que me duren el de aquí hasta que termine jugando Se me acabó la coquita, güey Voy a entrar en zona seca Día viernes de juerga en todo caso Oye, esto, güey, ya no se meten, güey Cae de mono Ah, está el curatica jugando, ¿no? Que tal Para que termine, güey, hasta lo voy a invitar Ah 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 Uy, de nuevo el Venom se me puso doble, güey Uy, tala Venom vive mucho, güey Pobre Venom Vamos a subirla acá De nivel Ah Va a subirla a Cris, güey Va a terminar de subirla a Cris Ah, güey Ya Vamos a meter los PX y doble de armas, pero Bueno Pero si la mano, pero no se va a dar la rama Oye, ¿cuándo entró? Está aburriendo Es el al chico peleado ese niño se va a vender pura mierda, güey ¿Quién está hablando, güey? No sé, güey Saludos, tome un servito antes de que empiece Oye, Calibri, ¿qué impulso? No, la única es esta rosa, güey ¿Quién es la otra rosa del Venom, güey? Ya, si mañana está recinto Ah, verdad, güey Se me había olvidado, güey Vale Matilado, güey Uy, me mató ¿Qué? Bueno No, me pilló mucho, güey ¡Mira! ¡Mira! ¡Ben! ¡Ah! ¡Me mató! ¡No, por la que! ¿Pero cómo? Está bajo el avión, bajo el ala, güey Y a la derecha No la alcancé a matar No se weón, parece que la conexión no andan muy bien Atrapa no, atrapa No, no, no Vamos a otro no mas y la conexión atrapa weón ¿Será que de gente de driller al respecto? No, es que le he dicho al cielo o al sociedad a cuenta No sé, no lo veo, por favor. Se caché que no lo oíste, por favor. No puedo ver. ¿Para? No, 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 no. Y vos? Muerto. Cuidado no les instaña a nadie, po aquilo. No, 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 que chucha. ¿Qué vas? Oh, me mató arriba el avión. Hoy no lo vi, weón. Ahora creo que me cambió el DPI del contesting hardpoint. Se tequé. Me cambió el DPI del contesting hardpoint. Se tequé. No pego ni una. No hay una niña. Es como uno que se entran al cielo. Vamos ahí. Hoy han entrado con la misma. No. Lo de la CDL por lo menos. Cómo me studeo solo. ¡Oh! ¡Dale, perro! ¡Oh, me mató al fondo ahí! ¡Mato al helicóptero! ¡Aaah! Tengo el primer. Izquierdo al fondo. Hace toda la policía. Hace toda la derecha. ¡No! ¡Estoy ahí por acá! ¡No! ¡Me dejan subir! ¡Qué pasa, el helicóptero! El helicóptero me paga, hombre. Mira, el helicóptero, que rabia. Va a tener ese helicóptero. Oye, estos buenos están yendo a los portos. No tengo ahí. Pero WTF. Hay uno en el avión. Sacaron un AD a la SAW. 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 Bueno, bonito. No, hermano, que cuestión. No, que raqueo una mierda con esta sustitución. ¡Me pido! ¡No! Ahí no. Ahí no. ¡Ahí no! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo del avión! Voy, Martín, voy contigo. ¡Vamos, vamos! ¡Uno al medio arriba! ¡Muerto! ¡Ay, no! Tengo uno. Tengo uno, tengo uno acá abajo. ¡No! ¡No, no! Puta, venía por atrás. Va uno ahí. ¡No! ¡Que pasa! ¡Por atrás, por atrás, por atrás! ¡Ah, me cago, Juan! ¿Cómo no me veas nada con la cabeza de la cadera mientras que estaba un metro mía, Juan? ¿Que pasa, Juan? ¡No, Juan, Juan, Hermano, que cuestión! ¡Viva! ¡No, me cago! ¡No, me cago! ¡No, Juan, Juan! ¡No, me cago! que aburrido ooooh casi como una bebrecita mira pego pura escopeta mira con esto no 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 hermano mira soy la tercera misión del break me falta hacer bajo uy que buena estas armas las cago como una K de oro me cago me la quitó no es del AKC4 está toda rata campeando en el avión si no 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 disparo se esconde no 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 estoy herido estoy herido no 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 ¡No puede ser, herman! ¡No puede ser, hermano! ¡No entiendo por qué justo tiro un asente donde yo voy a pasar, hermano! ¡No, me he cagado! ¡No, me he cagado! ¡Hay una arriba tuya, Martín! ¡No puede! ¡No puede! ¡A la vez, a la vez! ¡Key, me he cagado! ¡No! ¡Pero no puedo, hermano! ¡Hardpoint locked down! ¡Voy penúltimo, hermano! ¡Joder, no puedo! ¡Sentro en católicos! ¡Me he cagado! ¡Halvado, me he cagado! ¿Qué es eso? No! No! ¡No! 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 ¡H ہے! ¿Ostos es un saludo? ¿Estasý? No, 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 no No, no No Tiene No 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 ¡No, no, no! ¡Vuelve el tropillo! ¡Mierda! ¡Buena! ¡No me importa, güey! ¡Uy! Por lo menos tenéis mejor que Martín ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Martín, te mereces un chacazo, el mentira ¡No, si no tienes humildad! ¡Eso es tu! ¡Ya, cabrón! ¡Estoy ready! ¡Estoy listo! ¡Venomen la humildad en vida, fue, güey! ¡Oye, que suena hablando! ¡Por eso, fue, güey! ¡Te estoy diciendo que eres humilde, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, es el venomen humilde! ¡Es más humilde que Cris! ¡Ay, no! ¡Que qué! ¡Ay, no! ¡Que humilde! ¡Humilde vida, pa! ¡Se cae el Martín! ¡Ay! ¡Y a mí se me bugueó como el fondo del mapa! ¡Están guardando la vista! ¡Yo estoy con un Venom! ¡Típico del Martín! ¡Po, güey! ¡Están bugueados todo el rato! ¡Joder! ¿Ya gano el típico yo? ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Vamos a buscar coca! ¡Vamos a buscar coquita! ¡Una nada, güey! ¡Tienes que hacerte un desgraciado conmigo! ¡No puede mirar, güey! Martín, usted merece unos buenos chachazos Pero por qué me iban Yo estoy guayando hasta viste, Martín, guayando mi cago I ran in también ¿Qué es eso? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 que haya vuelto ya a ver ¿qué sucede? ¿estamos todos? bien te lo digo al toque nomás ¿cuál? Martín te andaba pelando ¿cuál? estoy guayano estoy guayano guayano Martín relájate ya el Martín ya me quería pegar un guate de aquello ¿cuál? base Z Die Machine Die Machine pero no privadas 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 ¿ya? privadas Die Machine Die Machine no 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 Die Machine ¿cuál? Die Machine ¿sí? ¿sí? ¿sí privadas? no no sin privadas sin privadas ya somos cuatro sin privadas ya ok ah ya somos cuatro ya pero mira pero la trae infinita infinito interminable ah sí pero ya está Die Machine interminable interminable listo hay un conejo por ahí un conejo un conejo un conejo yo tuve un conejito cuando se comía la zanahoria así un conejo me rasé la espalda buscándole pasto pasando abajo un cerco me enterré la hueá la hueá la mujer espalda me imagina van a hacer el listerex oye loco yo me voy a esperar a subirla que a 47 yo no entiendo no el día la celeste eh esto ay no tuve una escalofría en el forfo que dijo ah no no podía poder hacer eso no me especializaba trilo querís jugar o ser listerex no sé cualquier cuestión dale no igual no cacho nada hay que tratar de que salga la 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 yo tengo que disparar en la cabeza ya lo voy a tratar de seguir pa todos la guau porque no cacho nada gua asco polonia si me si no no ya 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 vamos a me voy a pegar la cabeza a eso, a eso ¿cuántas de pinetar? 73 como 40, 50 o algo así yo le digo el Tokimono yo voy a 72 yo voy a 16 yo voy a 16 yo tengo que bajar juntos 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 voy a bajar juntos voy a bajar juntos yo veo como a 45 no, pero te orís caso serio ay, sale de acá ay no ¿qué fue eso? lo morí, se murió el frente mío yo voy a empezar a preguntar todas las weas se me se murió sigo, sigo, sigo la bebiste carpintera hola hermana el momento que habrá ahí obstrucción sí, pero... yo no tengo nunca yo no, porque quiero comprar mejoras yo voy a gastar un poco de zombie para tener más plata para entrar sí, Drilo, pero primero hay que gastar más la plata para entrar a la mierda para abrir toda la entrada bueno oye, weón si el weón se le corta la cabeza antes de morir no le puede ser bajo crítica ¿cómo? porque el weón se le cortó la cabeza antes de morir quedó sin cabeza caminando ¿cómo le hago la baja crítica? ajá ajá, sí por dos no, porque le tiene que apuntar a la cabeza ¿no? ¿sí o no? no, sí, pero no tiene cabeza, weón ajá, ajá uy, aquí entré una costuma, aquí hay una puerta ¿y esta puerta para dónde va? ah, pero esa no, había que abrirla jajaja 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 pero no vamos a hacer el easter egg no hay que abrirla ya, ya, ve voy, voy, voy al final hay que abrirla toda no pero que pasa que por orden digamos que no conviene abrir el tiro de sal ya porque no te gastis la plata ya sale 1.200 yo tengo 2.700 que la abren Martín o no es que Rilo mate y que la abren Rilo no, no, no le rompieron el mural no, no construí esta cuestión jura la weón ya construí yo ahora weón a ver weón son pesados los zombis pero no yo no estoy trae la betonera weón jajaja la betonera weón la betonera weón la betonera weón jajaja venga a abrirla venga a abrirla acá voy corre atribe la peta de callete voy 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 bueno pero tenes que abrir arriba voy con el Venom tengo que venir para acá ahí buena buena esta abre el Martín después la abre el Venom y ahora la abro yo yo abro la que sale porque yo tengo más que dos no 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 sí 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 si ¿qué Bueno, si estamos haciendo el listero. Ahora, ¿qué hay que hacer aquí? Ya, ¿dónde voy? Voy contigo. Apolo crítico. Ya, voy contigo. ¿Qué arma está haciendo crítico? No, claro. El power. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Ah, el delirio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, es que te digo. No, no, es que te digo. Ah, chula. Es otro por fin, ¿no? Ahí voy a la máquina, bueno. Voy a la máquina. Te voy al túnel. Los perritos. ¡Pam, pam! ¿A tuve ahí al túnel? ¡Arti, no! No, no, no. No, no, el huido, además, tiene que meter... Tiene que estar al túnel. Después, meter una... Y además, la... ¡Mira, el perro! ¡Mira, los perrones! ¡Mira, los perros! Si, es que mira, cachai que está marcado ahí... Ese que dice Tunnel de Eter... ¿Túnel de Eter? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que el luguito... Puede ser cualquiera, ¿eh? Pero el luguito va a ir a meterse ahí. Entonces lo va a transportar... A una parte que está acá cerrada. Pero lo va a transportar como por dentro. ¿Cachai? Entonces se toma la máquina... Y después la puede disparar a la máquina. Y ahora podemos comprar cosas... ¡Wow! ¡Cabrón, no le explica nada! ¿Qué cosa es...? ¡No te escucho, no te escucho! Tenemos que buscar tres piezas que están por el mapa. Después de encontrar esas tres piezas... Lo que tenemos que hacer es como crear una... Un... 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 Lo que pasa es que... Esa... Tuve una parte de la pieza esa... Una batería... La otra una antena... No sé qué pasa... Y con eso armas una... Un... Un scanner. Y con ese scanner... Después vamos a ir a buscar... No sé qué pasa... No sé qué pasa... Pero... Fácil podrilo... Mira... Entramos a la otra dimensión... Entramos a la otra dimensión... Y tenemos que buscar tres piezas... Tres piezas que están por el mapa... Las cuales siempre están en la misma posición... Una que está por aquí... Por aquí donde usted marqué... Ahora está como por allá por la entrada... Y la otra está abajo donde... La parte donde activamos las armas... Pero eso da lo mismo porque ya no lo sabemos de memoria... Pero... Pero... Con esas tres piezas que encontramos... Tenemos que hacer como un scanner... Un scanner... Un scanner... Ya... Tenemos que hacer un scanner... Ya... Y ese es el segundo... Es el otro paso para... Seguir el estrés... Tirar el scanner... Después vendría el resto... Sí... Pero primero tenemos esas tres... Ah... Lo del scanner... Después nos faltaría los otros cuatro... Ya... Así que ahora hay que... Hay que ver donde está el tube... Activar la hueá... Y... Usar la safety... Para que pueda hacer la... Para que pueda hacer la... Oye... Oye... ¿Dónde está la tienda para comprar? Oye... ¿Dónde está la tienda para comprar? Acá está... Acá está... Acá está... ¡Ah! Voy para arriba... Aquí mira... ¿Vamos a estar uno... Mío o no? Sí... Déjanos... Sí... Voy a mejorar la calle... Que quiero ver si nos sale... A la vista... Dale... Yo abro la última... No saco más... Ya la bulta... ¿Qué ahora hay que hacer? Uuu... Ahora tenemos que buscar... Las otras piezas... ¡Una bulta! ¡Una bulta! ¡Oh! ¡Qué bien! Está la bulta... Casi lo más que puedan... ¡No! ¿Qué? Ah no wey... Que no había que matarlo... A ver si le importa... Se va a morlar... Oye... Oye... ¡Pero! 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 ¡Ehh! ¡Una bulta! 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 Una bulta! ¡Una bulta! ¡Ya, cabrón! ¡Una bulta! Aquí está el túnel herman! No, no... Me estás conquistando man... ¡Una bulta no! ¿Así o no, cumplea? Lo quiero hacer Caneros, vamos a matar el Watton, vamos a matar el Watton Ya tengo una pieza ahora, tengo que estar de la otra I yendo a la otra No, estoy rodeado, una de las nubes porque estaba muy rodeado ¿No? ¿Qué es eso? ¡Ay, bueno! ¡Pero solo perro, buen! ¿Pero si están saliendo los zombies? No sé, ¿por qué? Porque la ronda no termina, pues bueno, solo termina el... ¿Pero si no terminan la bomba? No, pero el que empezó como recién... Sí, pues la nuke empezó recién en la ronda, pues bueno. Después salen más. Empezó recién en la ronda, pues. Eso pasa cuando te quedan unos cuantos zombies, no más, pero ya no salen más. Oye, un poquito, es buena la crossbow, el arco y flecha. Eh, mala esa hueá, no sirve para nada, pues. Eh, ¿Divido el guator nomás o no? Eh, sí, de lo que va a ir de vivir, en las de mediano nomás y matala hueán. Solo hay que dejar un chiquitito. Ah, ¿no me va a comprar nada o...? ¿Cabra? ¿Sale si en la caja hueá? ¿Sale? ¿Sale si en la caja hueá? 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 ¿Donde, donde, donde? ¿Dónde, la caja hueá? ¡Eso ahora, era esa hueá! No, ya terminó... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a la caja hueá! ¡No, los demas, advanced! ¡Ah, dice, coger! ¡Ah, lo enviarlos a la otra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, le vio la caja hueá! si dentro desaparece si dentro desaparece y un arranque es la ronda mas grande la ronda mas grande nos sirve nooo tengo la tarjetita junto fuera fuera nooo donde estan? donde estan? donde estan? claro estoy creando la huevo le doy no donde esta la tienda para comprar algo? Acá hasta ahora, me apareció acá ¿Dónde estáis? Uh, me tocó salir un misil de crucero ¿Prepárense? ¿Pero es acá abajo o arriba? No, no, aquí es donde estoy yo, justo donde estoy yo Saca la hueá, vamos a ver Ay, Dios ¿Lo puedo andar con esta pipa o no? No puedo mejorar ni siquiera la armadura Ay, qué ardor ¿Sabes qué? Yo creo que hay que... Ese no lo maten Ah, mira, aquí está Ah, sí, hay que morar ni siquiera Ya hay que darle los libros a los fantasmas No le disparan No le disparan Ah, no, sí Es que hambre, la hueá Ya no, se me disparen cada uno no le disparen ¿Puedo matar a los chiquititos, no? Sí, no va. Si no, le voy a disparar y matar a ellos. Entre ti, cerca de los fantamericanos. Miren, ¿que no le disparan al huadón con pedazo rojo? Ya que no le disparo. Huadón pedazo rojo no me va a ganar, eh. Estoy esperando una de acá sustenta. La deshazo. Ya le dieron algo, pero no creo que no la han estado debajo. ¿Cómo, buen? Si apareció la anomalía debajo y de repente a la TV le dieron... Está bien, está bien, está bien. Este buen tiene que hablar. Hoy la estonera sí que he pegado. Uy, estoy bien, no puedo mejorar mi nivel de... Ahhhh... Acá hay una tarjeta, en plana de... Ay, no se le puede... No, esa que estaba mostrando. Ya. ¿Y esta tarjeta, huadón? Está plano. ¿Cuál? Este cabrón. Vamos a... Ahí está, huadón. No, esa que huadón. ¿Va no estar zombis? Vamos a hacer la huadón de los zombis. Ah, ya lo agarré por eso. 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 O sea, de esa cuestión de inteligencia. Cadrio, ¿subamos acá? Para los zombis. Sí, 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 maldito. No, mira, Adrilo. Ahora lo que hay que hacer es juntar monitos. Hay que hacerlo pasar por... O sea, no ha de esto, no ha de. No ha de. No ha de lo que está. Pero chiquitita. Hay que esperar que pase el Monterron, ¿no? si bueno tenemos un punto de encuentro ¿está aquí? ¿está aquí? ¿está aquí? ¿está aquí? ¿está aquí? ¿está aquí? no me voy a abrir la dan voy como ya tenemos unas partes podemos activar una máquina que está acá adentro que no hay que activarla todavía entonces cuando la activamos lo que hay que hacer es juntar hartos monitos que van a pasar por acá y la máquina se los va a comer ¿cachai? si ¿y cómo se juntan los monitos? para que aparezcan porque hay que dar vueltas tenemos que seguir el juguito, para que nos sigan todos nosotros claro la idea es que nos sigan pero juntar hartos picos que no hay que mirar mira acá hay que mirar es que no hay que mirar si, acá igual ¿el eehh? eh? sigamos el huido sí, sí, sí perro Ya, yo sigo nuevo. Yo creo que tenemos ya 30 al feo. ¿Qué va? Ok, miramos un momento. No quiero hacer que vayamos más juntos. Ya, ¿y aquí qué? ¡No, no, no! ¡Sort! ¡Pedro mío, güey! Entonces ahora la máquina ya seca los dos. Y no sé quién la activo. ¡Mate, mate, mate, mate! ¡Mate, mate, mate! Es lo más fácil. Me agarre el capo. Eh, ¿abrimos esta, no? No, pero está bien. Sí, sí, sí. Ya, voy a buscar toda la wea. El guatán. Andate a buscar esta wea de acá. Sí, te voy a buscar toda, todo. ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! No va a tener corto, no va a tener corto, no va a tener corto, que venga No no, es que ya está flaco No no, si está cerrado así, flaco Así nos ahorrábamos una tonda Si no porque ya estaba flaco cerrado No había entrado conmigo, por favor FIER SALE Me detiene para arriba No, yo lo ocupe I need that No, 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 no Oye, si vamos a comprar la caja Por eso es lo que voy a hacer ahora Nooo, sirio, sirio, sirio Saque Están deteniendo la raíz No, no canso de llegar No, me salió el El mono, mi hijo El mono El conejo me salió ¿Por qué me salió? ¿Por qué me salió? ¿Otra está bien? ¡Curra, matenlo! ¡Yo lo maten! ¡No! ¡No! Podemos bajar uno, ¿no? Sí, pero hay uno transformado ¿Y acá hay uno que no hay? ¡Ay, puta! ¡No hay uno! ¡Déjame! Le pegué a un crítico de la cadera Cargaron la cabeza El que parece que es el último El que parece que es el último 15 de ese Sí, güey ¡Venga pa' acá! ¡La raígan! ¡La raígan! ¿Y tenéis para mejorarla? ¡Ah, no! ¡No, pero tengo que la raígan! ¿Dónde la sacaste? ¿Dónde la sacaste? ¡Oye, perro! De la caja esa donde sale el... El que podéis comprar una caja de arma Y le sale un arma ronda ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Cuesta como 9.50 Y... ...y... 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Mira, perro! ¡Voy a salir! ¡Voy a tirar más el juego así! ¡Voy mejor a la tier 3 y... ¿Te imaginas? ¿El es el último raígan? ¿La MP5? ¡Tómala, no! ¡Tómala, tómala! ¡Tómala, tómala! ¡Tómala, tómala! ¡Ya, pero cómbrese más, cómbrese más! ¡Cambien de arma y cómbrese! Yo escucho que yo no tengo una caja ¿Puedo decir que sale otra? ¡De repente! ¡Tómala nomás, cabrón! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Ten que tomarla! ¡Y dejarla en el suelo! ¡Y seguir! ¡Y seguir habiendo cajas! ¡No, no, tengo más pedas! ¡Oh! ¡Duales de... ...de... ...de... ... ¿Cómo? ¿Las pistolas? ¡Vaya, revés! ¡Yo lo pruebo a ti para la un... ...o sea, no ahora! Porque está el... ...que le juega rápido. Pero después... ...pero después... ...pruebala, güey. Ven a intentar abrir la caja, güey. Si tenés cuenta. Pero tiene que venir alguien a sacarme el mono. No, no, no. Como soy... ...compa, güey. Te voy a abrir una caja, güey. No, no. Pero alguien tiene que venir a sacarme el... ...el... ...el zombie encima, güey. ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Está afectoso este mon! ¡Está vido de dónde este mon! ¡Suéltame el Kinko! ...como la estima tuya. ¿Él quiere un cuchillo, cabrón? Sí, este tío no me está tirando todo el tufo en la cara, güey. Ya, ven, oye, Martín, güey, hasta que te salga una Raygon. Ven, focámonos. La pija, güey. No, no, si voy yo, güey. No le alcanza por 25, güey. No, pero yo le estoy comprando, güey. A ver, márcame la caja. Está acá, está acá. Con el pantano. No compro ni nada, güey, ya tengo mi cagarras ahí cagando, puro güey. Pero... Yo le dije el cambio abajo. Diamante, igual. Si esta cuestión queda vuelta acá, ¿sabes que es un lira? No, no, también está bien, pero es el portal, porque... Es el portal... Ah. Ah, ya. Que lleva... Al otro lado. Al otro lado. Ah, pero es las pistolas. No, pero es el de hilo. Pero no, pero es el de hilo. Pero que... ¿Qué pasó? Pues que el de hilo trajo lo trajo para acá, puh, güey. Ah, chucha. No lo traje para acá, güey. No, no, no. No, 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 no. Oye, madre de... Más encima tendré dos legendarios. Oye, es donde? ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? ¡Ay, me llamo! ¡Ay, me llamo! ¡Oh, soperrito! ¡Qué hipo de Raigan! ¡Pero con...! ¡Con la Raigan es mejorar tercer nivel! ¡Pega Choluz con la cabeza, puta! ¡Venom, Venom! ¡Venom, Venom! ¡Venom, Venom! ¡Venom, Venom, Venom! ¡Que pasa a estar bien! jajajaja jajajaja te paso la normal, te paso la de rayos porque bueno, aquí a ver que viene se va a usar esa guay como? teniste que decirme como se va a ocupar con el derecho lo chupai y con el izquierdo le tirai la guay pero si suelto el derecho uno se tira solo? como eso? si suelto el boton de chupar no, tira solo si? con el boton de la derecha lo que asi es como darle balas es como recargarle todas las balas con el derecho y con el izquierdo las disparais y por eso cuando tengais las balas al máximo no podes recargar mas balas no 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 hay que matarlo si necesitamos un gordo o un perro no no hay otro zombie uj el gordo me están pegando me están pegando el gordo el gordo porro que sacaste el reygan? no 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 me saco la fafar voy a hacer lo que sale ahora cabro que quería hacer ahora? que quería hacer ahora? que es que esto? va a hacer una racha ataque napalm? ataque napalm? ataque napalm? ataque apalm? no no repete no 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 hay cualquier caja hay un botón rojo hay un botón rojo que utilizas ahora? yo? no espera tengo un botón me cortas esta caja como corre con la raiga? porque no tenía que mandar eso? es que no lo tenia nivel 3 tampoco es que no lo tenia nivel 3 tampoco no, tenia un x un botón verde es que lo que pasa es que esa mejora cuando la tenia nivel 3 esa se... cuando tu terminas una muerto esta misión te da cristales no se no se no se cuando terminas esta misión te dan cristales y con esos cristales puedes subir de nivel en el menú a las armas uuuh SMG una KFP1 entonces esa mejora en el nivel 3 lo que hace es revivir a distancia no 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 tengo un ataque naval por cualquier cosa uuuh 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 y tomalo uuuh 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 Vamos Martín, juguemos carrera de gateo. ¿Y lo viste bien? ¡Ay! Acá hay un gordo. ¿Qué quiere hacer la guardia? Claro que está haciendo la ronda nomás weá. No, 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 hay que llevarse al árbol, el guatón al árbol. Ok, puta que había un perro weá. Creo que lo maté yo weá. Al gordo hay que pegarle o no? No, 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 o sea no hay que hacer que se separe que... ¡Noooo! Hay que dejarlo... Salió el guatón con brazo afuera. Ya se me está siguiendo a mí parece. Sí, 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 sí. ¡No, concha! ¡Concha, culo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡Ya, por gordo! No, reírame porfa. Ah, pero acá no se puede esta weá. Sí... ¡Uguito! 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 ¡No, me cagaron! ¡Uguito! ¿Cuando estamos en el ether no sirve el batón o no? ¿O hay que salir del ether? Porque creo que nos pade como un cidado No tengo para reivindicarlo ¡Uy! ¡Volví, volví! ¡Banita! No pega nada tu alemán Ya cabrón, creo que hice lo del... también lo del... la del chile del gordo ¡Toma! ¡Está siguiendo! ¡Utilio! ¿La del árbol? Sí Ah, sí, creo que sí ¿Ya lo bajamos entonces? ¿Lo bajo? Ya tengo lista la de los rayos Sí, ya tenemos el... ya... ah, no, no, no No, soy la calle O sea que ahí la voy a aparecer ¿La puedo volver a poner, no? ¿La cagué? Concha que la cagué, pues, bueno Me digo que lo puedo decir ¡Noooo! ¡Si, no! ¡No! 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 ¡Es que quería marcarlo, man! Porque... yo dije... ¡Eh! ¡El último, no! Y marqué justo en el flaco, man! En... en... Sí, no, yo pensé que... no pensé que era el último, man ¡No! 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 ¡Eso es lo mejor que hago! ¡Vajo al mar! ¡ oh nooo! ¡Ah, pero y luego apedamos que era un calentón! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Menos, 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 men ¿Es la mas fuerte entre todas? No, 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 no le ganan la raica ¿Cuánto puedo matar? No, si la voy a sacar Estoy buscando la caja Ah, entonces se la doy al Martín Martín es bueno Eh, ahorita Tenis que abrir una caja de armas O sacarte una pistolita De cualquier lado Pero primero como esto ¿Dónde quedó la caja? Para comprar ¿Dónde quedó la caja? ¿Dónde está el patio? Primero voy a ver si la tengo que ocupar o no Listo, acá están los... Los hueones que escondieron la mierda esa Yo compré un anicóptero de ataque ¿Dónde lo compran? Aquí Hay otra que está acá Ah, no, la puedo bajar ¿Dónde lo compran? Hay otra que está en la base O sea, donde empezamos Ah, perfecto ¿Arriba hay TAS? Ah, no No, no, nunca más No, lo mataron Cagó, 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 cagó Cagó, 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 cagó Fue el Drilo, mano No, no, si el Drilo está conmigo ¿Por qué el Drilo dijo cagó, cagó, cagó? No, 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 no Guatón, man Guatón El Guatón, bebé Claro, vamos al tanque, al tanque Gente, gente de Youtube, al tanque Tiene un granado Nooo Dale Drilo, dale ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vay! ¡No, pero debe ser! ¿Dónde está a salir, Bol? Vamos a atorar la partida Toda la vuelta A ver que no nos pongamos ¡Vamos, manito, Drilo! Vos nos está pegando a una amiga yo ya wey Estoy pegando a una amiga Me haces sacado la renga y la mejore y cuando pega a Yao chulupa ya no me hagas el gol No me 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 cagaron de nuevo Ay no me está desolando Oh, me estás cañando Si quiero ir a morir No, no, no Ay no No, voy a dejarme brindar No, voy a dejarme brindar Voy a perder las mejoras del No! No! Tiraron la granada o no? No! Se dice que no es la culpa Es más info, wem Oye, tiraron la granada a mi hijo, no? Uuuu! Se ha quemado Claro, claro, claro Vengan Vengan a agarrar la parte de la maquina La parte de la maquina La que falta La que quiera el tanque Gracias, gracias Bueno, entonces el poder ese Verde X cuando lo tiro Lo tomaste o no Martín? Vamos, wem Idealmente, osea que si lo tomo y a full Realmente cuando alguien se muere wem Vamos, vamos Entonces ahí lo podemos levantar Ah, buena Alala, a la cae No! Llegué, muerto? No! Por la que? Pero avanza, wem Pero wem estáis encerrando Estamos encerrando, wem Dejamos uno o no? O la pasamos? Por estar con los cobrones ¡Pero que estas haciendo? ¡No! ¡Pues tengo la pelota! ¡La pelota, Pugman! ¡Pero tienes que dar toda la vuelta, Pugman! ¡¿Y donde estas, Pugman?! ¡Estoy bajando, Pugman! ¡Ah! Un video, Pugman ¡Pero ya llegar! ¡Va otro lado! ¡Va a otro lado! ¡Va a otro lado! ¿Arabe tuve que ir a la parte de los tipos donde hablaron? ¡¿Va a otro lado? ¡Va a otro lado! No lo matí a ese, no lo matí Si, man Eh, guadon, no puedo con el tonto Acá Dejen esa una, dejen esa una Pero ya metiste a los flacos ahí o no? No, no Ay, es que después tenemos que estar los poros Es que después tenemos que estar los poros No, no, no No, no No, no No, no No, no No Ay, Luis Lo mató uno, man Mi gallo no está pegando nada, man Como no le ha subido ¿De dónde se sube por acá? Por aquí Por aquí De hecho, pañado Debe esperar a tener un Están saliendo los guardos con el suyo Si, los blindados Están medio guardos Los guardos viene a acabar, pues Ya, cabrón, ¿quién viene a caer? La máquina de rayos, de aquí Digo, de rayos, man ¿Quién viene a caer? ¿Cómo fue sucede? Es que dispararon un hueco, weón Es disparar sin el guardo con el suyo Claro Si, 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 si 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 Si, 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 si Hay muchos Ami Corre, matrilo! Estamos encerrando a Sion ¿Dónde están los flacos? No, no, que voy a estar subiendo al Marquesa No, si el telón lo está agarrando todo No, 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 no No, no, no No No, no, no Lo que pasa es que ahora no hay que matar ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estamos en la sala médica ¡Ay, no tengo balas! ¿No lo puedo usar? ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Vamos con la raíz! No, pero acá hay Paco ¿Dónde están? Pero es que no ha salido ¿Dónde está marcado? Acá ¿No están? ¡Vamos! ¡Mira! ¡Vengan todos para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vamos! ¡Vamos a la carriera! ¡No me lo puedo! No me lo puedo dar No me lo puedo dar ¡Vamos a mejorar el nivel del arma! y asi me dan bala Plata garras tapio no se a por donde va a estar no se por aqui, donde estan? ahhh que arriba el patio por weón no estan tan que no se no se weón The Doologos, quien viene a Doologos? Doologos no sé por dónde bajar Drilo está atrás tuyo man Drilo ah qué pasó ya ya aquí man aquí el tiro ya debe estar pegando combo Drilo qué pasó el tiro está a punto de explotar man ya se fue Martín ven conmigo ya voy 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 atrás tuyo ahí está mira te voy a explicar después ya hubito ven conmigo ahí están los flacos si si acá hubo esas cosas que están aquí yo no fui yo tampoco le tengo que poner una bala que es de hielo una que es de fuego una que es de ar y una que es de apuntar con eso se activa esta máquina después a los huatobes hay que separarlo y traerlo acá y esta cosa lo va a hacer no hay que moverse porque no no van a hacer no no yo ya voy a llegar oye pero qué hace manía no me pasó la máquina de rayos po no 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 pero vengan para que accedemos si pero si voy oh bueno yo creo que lo transformó yo llegue primero no 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 voy de vuelta voy de vuelta no no es que estoy retrocediendo porque los hueres son muchos po estoy tratando estoy tratando de avanzar pero cuando trato a la izquierda a la izquierda a la izquierda me dijiste izquierda a la derecha que es no no ven 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 Es que dejemos a uno wean, dejemos a uno Sabes que dejemos a uno Dejemos a uno para que no sea tan peluola wean Dejen a uno, dejen a uno Yo estoy en la esta, en la zona médica Ya, venga un cabrón Mira Adrio, sigueme a mi Yo soy este, sigueme, sigueme Tú eres que? A ver, que? Mira, acá está Colócate ahí adentro Ya, quedate ahí Mato a estos weones? No, 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 no Lo que pasa es que en esta habitación tenemos que estar los 4 Chico, hay que echarle al zombie y después trazo rápido Ahora Ya, ahora, entra Comenzó a la defunción A mi te imagines que le he pisado a la puerta Madre de dios Juegan bien One, que pasa One Ya, cuando uno le recibe Ya, cuando uno le recibe Que ese we Son mirandres, guau Son mirandres, guau Que... humano Que el guatón humano Es el Mati, guau Aaaaaah, rezo el Mati, guau Nooo, yo Es el guau Ya, después tenemos que subir Tenemos que subir al tiro Yo soy un monstruo ¿Por qué te permitiste? Estoy llegando a la mirada ¡Puedo estar! ¡Mira! 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 ¡Esperad! ¡Es que está mal! Martín, el otro día te saqué una cosa con la escopeta Pero... ¡Suaizá! ¡Oye, el perro cojita y aprovecha malo! ¡La manzaca gana! Mi me he yelterrado, me he yelterrado ¡Gracias! Oh! Lucas, ¡no! No, existen像 ¡No, no, no! ¡Putaquepa! y lo que dije es que tienen la maquina de radio bueno es que tengo 400 jugatones suban pero que quieren que estuviera en los lugares que son para correr están teniendo de subir tengo 3 jugatones acá yo tomo más video oigan he callado no puedo saber como puedo bueno entonces es gracioso ahí conténdote con mi jugada peluda andas divirtiéndote de Domenico ahora tú al pie de Facebook me esperaba todas esas respuestas del Max y yo peluda de ombligo me tiró un bomb oye eran 4 4 bombas ahora van a hacer 8 flas pero me lo hice a todos con la raiga ay no tengo bala pero no la gasté ahora no la gasté ahora Martín no la gasté ahora no se me llevan pero si esta hueá se va rápido no la gasté ahora yo gasto igual a la tercera tiró el aceite de gallano y ahora voy para abajo ya vamos a jorarlo ya claros vengan conmigo vengan conmigo giramos el fuego giramos el extremo venga 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 dónde están dónde están dónde están arriba 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 donde empezamos mira el caleta punto calla calmao marito que llega a bajar de la rinta me va a mejorar la calle a nivel 2 No, vamos a ver. ¡Ah! ¡Felicidades! Tengo miedo. No, no. Alcance de grado, ¿no? ¡Ay, la wea! ¡Ah! Eh, Trillo. ¿Qué pasó? Después hay una parte que hay que ayudar a ese mono que salió de ese tubo. Sí. Tienes que protegerlo. Sí, pero va a estar acá, acá en esta parte que estamos nosotros ahora. Acá baja, y se van a cerrar las salidas. Vamos, por aquí. Ya. Hay que matar a todos, ¿no? ¿Mata al bordo, no? Vale, cuando estoy al bordo, sí. Cabro, vayan a recuperar todo. ¿Sabes? Sí, yo recuperé. Ya, bien, está. Ya, porque ahora viene la parte peada. Ya, se viene el grado. ¿Qué pasó, menos, güey? No, que vivo, que tenéis todos mis muchachos. Ya, cabro. No, 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 la parte final. La parte final. No. No, 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 pero ¿cómo? No, tengo para revivirte, güey. Ah, pero eso. Oye, el tubo, chino. ¿Y se aprieto la X? ¿Esa cuestión? No, no, no. ¿No te revivo? No, no, ahora no. No, no, no. Ya, Martín, ahora tenés que ocupar todo el rato. Da lo mismo, da lo mismo si no te quedan balas. Te tienes que ocuparlo todo el rato. Ya. ¿El X cuánto lo ocupo? Cuando alguno de nosotros nos caiga. Es que la tenías en nivel completo, en nivel 3, cuando alguno de nosotros muera. Pero si no la tenías en nivel 3, te sirve a ti, no más. Así que ahí la podías usar cuando te estés pegando, o algo así. Cuando sientas que tenis poca vida, dale a tirar. No, no, no. Sí, el Drilo, mira. O, Venom, compras el nivel 3 de blindaje, por favor. No tengo, güey. El Drilo que viene, compras ese blindaje. Drilo, ven por favor. Drilo. Me falta un 140. No, no. No, no. O, Venom. No, no. Ay, no. Fernando, ¿qué va? ¡Qué va a hacer, ya?! ¡Hey! ¡He ya! ¡The damage I have done! Manito ¡Aguanta! Tiene espina que hay, tiene que me entiende Manito Si, que desiste de 200 años Si, que desiste de 200 años ¡Aguanta! 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 ¡Tiene que correr el segundo! ¡Aguanta! ¿Qué van los combis? ¿Se pegan dos combos? ¡Solo! ¡No! ¿Por qué? ¡A mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, eres de perro asqueroso! ¡Dios tapada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me mataron por aquí! ¡Aaah! ¿Qué haces ahora? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y ahora tengo más munición! ¿Quién lo tiró? ¡Yo! ¡Nooo! 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 ¡Oh, no! No! No, no! ¡No! No, 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 hay que protegerlo O sea, hay que dejar clara la cuestión que tiene que hacer Están haciendo un arreglo técnico ahí, ¡pá! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Esta ha cambiado! Seguimos. No tengo niña nada. No, le peguen, se para. ¡Me quedé sin bala! ¡Oye! ¡Tanto! ¡Me quedé sin bala! ¡Dos menos! ¡Me quedé sin bala! ¿De las razas? ¡No! ¡De las de rayos! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Comba recargo! ¡Con el mono! ¿Puedo pasar aquí? ¡Silo! 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 ¡Sale! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Me cobraron! ¡No hay como una cama! ¡Ya se cayó! ¡No hay! ¡Ayuda! 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 ¡Saltan! ¡Controlan! ¡Uuu! Fue arriba, tiene normal, creo Fue arriba, tiene normal ¿Estás contralando? No tengo ninguna bala, nada Yo no reviví normal Vamos a gastar los poderes Los poderes y... ¡Uah! ¡Pu**! ¡Salió un pan! Si, guapo Todavía no me alcanza ¡No tengo bala! Pero acá, mira, acá abajo es acá Es acá ¡Aconcilio! ¡Se persiguen! Ahí donde te marqué fue ahí con cara ¿Verdad? ¡Pu**! 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 Ah, que al tenerlo pillaron solo ¡Pu**! 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 Ya, me compré el nivel 3 de la reina ahora si me cagaron pegaron perro oh en serio ay no se bien vale cuando pudiera hablarlo cuanto estoy pegando en su lugar como 15 15 en la cabeza 15 en la cabeza ah pero lo estafaron se me pegaba nooo no caje oye el drill no se prende lo que decir no ay no bueno no 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 ahhh concha ahhh con la neta ahhh 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 te vi marchi mira oye drill no yo voy 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 van a ver como unos tornados o una cosa así como de electricidad eso no hay que tocarlo y no se si el mismo camino que hice la otra vez o no 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 vamos no 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 Ahora, estoy efectando a Venom. Acuérdese. La vida del saco. ¡Buenas! Seguimos en donde estoy. Ahí llegaron, son mis manos. ¡Es ward! ¡Yos, ambience! ¿Te contaron? ¡Suscríbete al canal! Yo me maté con un poco ¡Mate 500, weón! ¡Weón! Yo me maté con un poco Yo me maté con un poco Yo me maté con un poco En el final, me maté con un poco En el final, me maté con un poco y yo reviví 20 veces ¿y a qué te habré sido? puta no sé puta el triblo haciendo los guatones no es que el Mati llamó todos sus ejércitos de guatones para que presionara el triblo me te jodiendo que acabo de subir me te jodiendo que acabo de subir dos niveles completos igual ha subido dos niveles el tiro me dieron 5 saqué la peta base ¿cuántas bajas llevo con acá? 400 yo como mortijón lo hicimos ya se me quiere cancelar cancelar adreno D.J.P. calmaao calmaao jajaja te brilla ya que guatones no merda me caí wey es que se dio el trilo ¿qué va a salir? multijugador pero es que te saliste sin el grupo cabrón no me puedo no me puedo colocar el D.J.P. D.J.P. no se había cachado aunque no D.J.P. no querí nomás ya me voy a venir al jajaja D.J.P. enter para enter po weon ahí está o no puta todavía me quedan ahí está po weon crítico weon con la javen ah pero no te haces esto po weon huguito que te escuchan los palmanes jajajaja no te voy a venir a bufar la otra vez creo que te saliste ¿te voy a meter o no? puta me salgo y me vuelvo a meter porfavor batillito ya creo que está en D.J.P. o no? cabrón ahí está D.J.P. ahí sí chau cabrón no puede separar fuu que te vais mando otra noche ando Benp han puro vago yo con el padrero ya sí mi ven en el colon hermano sí yo soy compadre el guatoncito papá nomás yo soy compadre el guatoncito hermano nosotros somos terribles pero que va mejor es multi no? si cabrón si cabrón eh por loco multi nomás que vea que raqueta cabrón pa cuándo el walser pa cuándo su walser jajajaja puta me han dejado abandonar walser man salen su warson sea... nuevo sí igual chiroc treo nivel 69 puse Martín está junto, weán Muda, soy el nivel 547 recién, pues voy a llevarme 800 Ya, recién Recién, weán, entrino también Cinco días, niga Vendrilo al nivel 100, weán Así es Así es Jajaja Muda Pero no han comprado nada con la weá de prestigio, usted No es mi problema, yo me, yo me copié un, un empleo de prestigio 7, pero me acuerdo Verón, tení que comprar un, yo me voy a comprar la vaca de Lola, weán Es que no me gusta ninguno, weán Esto todo está feo No, espera, el gatito que echa peo de Escoiris está bueno A ver, pero calmado, weán Venom, tú me copiás mi gato peón, weán Yo me enojo, weán Jajaja Pero cuál es, weán Jajaja Gato peo, weán Es que ha perdido un gato que tiras peo, weán Es que ha perdido un gato que tiras peo, weán No va a Venom No va a Venom No va a Venom Que el gato es mío, weán El gato es mío, weán Jajaja Jajaja A no, hombre, esto no lo había visto, weán ¿Dónde está el gato? Lo cierto es que el gato es mío, weán Pero en dónde está, weán ¿Dónde está? Bien No, pues no está en ninguna parte, está desaparecido Oye, no está, weán Eres exclusivo Jajaja Y lo despertivo y lo sacaron, weán Eh, está en tarjeta de visita, weán Si, tarjeta de visita, weán Ah, pero tarjeta de visita, weán Maestro de prestigio Maestro de prestigiooooooo Maestro de... maestro de contra tanque, se llama Falta adelantar, si no Hoy, wey, voy a ir al... al Pipirum Pongo el tiro Jajaja Pipirum Puta, el gatito tira peo, weán Puta, el gatito tira peo, weán El 99 cap El gatito tira peo, hoy Oye, pero mira los de maestro de prestigio salen dos, weán Son animados Está bonito eso, weán El del gato está clave, weán Jajaja Pero el del gato hay que ser un... nivel 300 para sacarlo Uno que es pobre Está bacán, el del gatito Es un teclado, es un... Oye, weán Puta la weá Voy a ver como voy y... A ver... A ver... Con el... Con el... Tundra de 76 De 0,76 Placa de 74 De 1 Oye, Martín Que es como los barracones Que te queda para tu cuenta Ah, eh Como comprado Te vay identidad y te aparecen como en todos tus tarjetas de visita te aparece ese Pero destacado, po Porque uno que lo tenes que comprar Hecha ¿Entendido? Hecha ¿Entendido? Lo que pasa... ¿Comprendido? ¿Comprendido? Lo voy a comprar... Veo en un buen El gato es sagrado Ah hee Puta de... Voy a comprar el gato TIRAPEO Pero no sé La... El gato es sagrado Es que el gato tirapeo es genial Ah, compro un samurai Hay unos bonitos de esos Los de esa correa están buenos El guatón bebé Una dona y un gato tirapeo Somos de pana ¿Qué sucede? Oye, ¿cachó este mi gato tirapeo? No, lo caché Donde dice Slayer, aprieta el Slayer Y te va a identidad Donde dice identidad Apriete mi gato tirapeo abajo Slayer veo un perro Sí, yo un gato abajo Que está tirando peos de arco iris El gato tirapeo El gato tirapeo El gato tirapeo máximo ¿Se lo olor a la fruta? ¿Se lo olor a la fruta? A ver, ahí tengo mejoras de la K ¿Cuál cuerpo es el ideal? No, capaz que sea el último Ay, el mono estronauta Puean Puta, yo no voy a pagar el gato tirapeo Pero es que puta El gato tira papa Tira el grupo, cabrón Sin querer, güey Buena, pues, güey Un dios Ya ¿Jugamos? ¿A cuál? Busquemos otro modo, pues, güey Que no hemos jugado Que no hayamos jugado El foso de francotiradores, güey El foso de francotiradores Chivo, ahí después cambiamos ¿No lo puedo seleccionar? ¿Por qué no? Ah, bueno A ver, espérate ¿Pero te dices por qué no he podido? No, no Ah, sí, no, no, no ¿Por qué no está? Ya, ya, ya Tranquilo, tranquilo Hay que seleccionarlo en partida rápida Ya, solamente foso de francotiradores Ok Ahí está, buscando Yo no, pero también Eh, no tenéis que O sea, lo podéis seleccionar en partida rápida Pero también Lo podéis seleccionar en la parte de abajo No, no me dejás No me dejás No, lo pinchás, no bajás No bajás nada No bajás nada ¿No te deja partida rápida? Más que lo pusieron ahí Sí Ahí te pusieron un veo Eh El gato tirapeó Está claro Esa cosita, weón Esa En lugar de tirapeó con olor a fruta, weón Bueno Puntalo Fútil, fantástico Fútil, fantástico Fútil Fútil Se le se va a lobo Fútil Ah, satélite Aquí nos van Salimos Nos van a pegar un pipazo Nada más salir Fútil, no Puntalo ¿Tú lo preparado para evitar? Gracias Gracias AuronPlay vuelve a ver El tiro está preparado para todo AuronPlay de grandes Colo Colo Uuuu, buena buena Yo no apoyo a... ¿Cómo eran? Yo no apoyo a banda... Banda delictual Error me dice Putala, weón Descartar Buena, po Ah, no Mira ¿Estoy solo? No No sé A mi me salía error de interfaz Pero no sé Mmm ¿Si? Qué cuestión Vamos a ver Bueno Mira, aquí salgo... Sale el Venom El Martín Y el Drip Así que estamos Vamos todos Pero no más jugadores Vamos, vamos, vamos Estamos los que somos Ustedes entraron en la partida, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí No había entrado recién Guadalupe Domination Ah, ahí lo voy Domination Aperate y paso primero también No tengo arma No tengo arma, weón No, me tenéis que elegirte una clase que tengáis con pibas, po Porque eso no va a ser Pero es que no... Pero no tengo ni una pibas, po No, pero la AFA te debe salir de clase como... random Ah, cambiar clase Ya Qué pimpazo, lejibu No, pego más Ah, pues mierda ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Un manjaro! ¡Ahhh! ¡Un manjar! ¡Ah! ¡Un manjar a De- ¡Oh! ¡Ah! Acá te van en la clase, güero ¡Mai! Te salvé la vida ¡Oh! ¡Qué pivazo! ¡Saltante la cabeza! ¡Toma, güero! ¡Ganadrilo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Aca! ¡Cabros! ¿Cuál mirarás buena, güero? ¡No! ¡No! ¡Me cago! ¡Uh! ¡Me cago! ¡Bueno, diviode de miedo a jugar como pivazo porque de repente va a haber un pivazo va a salir volando de la silla, güero ¡No! 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 ¡Aaah! Que malto ¡Puta de la güera! ¡No me puede! Papaya mafioso, señor La papaya mafioso El señor Caripapau ¡No mierda! Ahí, bien Cagó ¡No! ¡No! ¡No anda, bro! ¡No! ¡Oh! Por la espalda ¡No! ¡No, no, 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 señores! Estamos así Vamos a poner las chicas Para ver sus amigas ¡No! ¡Taking A! Tomando A ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡Es que es puro combo! ¡Torre fácil! ¡Aparece! ¡Aparece! ¡Modo solo para continuar! ¡No, mierda! ¡Más como 500 personas a puño, pú! ¡Increíble! ¡Uno, Kraspo! ¡Enciente directamente el modo! ¿Cómo la saco, pú? ¡Utala, güey! ¡Qué lindo, güey! ¡No le pegué dos! ¡Taking A! ¡No se te quedó! ¡Oye, y el güey! ¿Por qué va a puño, güey? ¡Porque te puedes cambiar el... ¡Guardé la arma! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Ahí está la viña! ¡Pu-guan! ¡Pero porque tengo dos pipas, pu-gu-guan! ¡Pu-guan, ahí está la viña! ¡Aaaah! ¡Ahí está la viña! ¡Ahí está la viña! ¡Pu-guan! ¡Ya! ¡Eso es lo que estoy diciendo! ¡Pues la chucha, pu-guan! ¡Pues la chucha, pu-guan! ¡Yo tomaré gente, que no me entiendo! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡Uy! ¡QUE buena esa! y después tengo la culpa yo todo el rato los pego a los dos no me han... qué fue lo que te pasó no 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 maricon a ver que me ayude a ver que me ayude bueno gracias que vengo a no tener granada no hay 3 acá ay no 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 me cazó justo que lento le ven le ven como en la cadera oh me mató oh que mucha descanso sacaron la chucha mira ah we we es el primero por lo menos oh ah we que esas dos que ha sido muy linda pero así es verlas sin cámara lenta hace como la misma ahora sin cámara lenta no 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 oye esa cuestión de la mina está rota no 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 porque la hueá cuando la ponen encima tuya como que te bloquea como que te les permite matarte hueá es que está muy rota está mal que la tipa pueda estar lenta se nota demasiado que la tipa no 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 me pegan un pipazo no 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 a ah me cago por que? como esta? solito por que tan solito? nooo la mira man que bajo de cuando habia una mira ahi man y al mes se le echo a combo es que el ween vino con combo para pegarle y esto señores es modo snipers esta bueno si el modo snipers pero bueno que morais caleta aunque te matan a combo pero esta bueno estos chicos son como el guatón cuando nos jugamos en la primera vez en el poder warfare toma y despues el guatón se ponia la katana toma que tanto eh toma que tanto una animacion que pajero un compleje para la peli quien tiró ese napalm muerto para la casa una drago oh me cago uy wey casi ultimo wey matamos que la chiche oye si esta pipa es como la caiga en pipa pero que weon no entiendo por que esta pipa punta tan rápido weon es que weon la he pegoo a uno ¡Aquí está! ¡Lucing! ¡Oh, me cagó! ¡Oh, qué tal! ¡No, no había la piba! ¡No, es que no te! ¡No hay pocos! ¡No hay pocos! ¡Oh, qué tal! ¡No hay pocos! ¡No hay pocos! ¡Ay, no! ¡Vamos a tirar napalm! ¡Sí, igual van! ¡No lo tiré al ladito de ese! ¡No le pide a nadie! ¡Oh, me cagó! ¡Oh, no! ¡No me dan mala vuelta esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Escolta mi Shangri! ¡Bian! 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 ¡Me! ¡Bian! ¡Me tomaron energía! ¡Ah, terminó! ¡Me fui confundado! ¿Sí? Igual nunca tuvo... ¡No! Mira, güey ¡No le ve! ¡Pah! ¡Pah! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Oh, este güey! Te salió, güey, ¿no? ¡Oh, güey! ¡Ah, güey! Se teat... ¡Se desmayó, güey! ¡Se desmayó, güey! ¡Astemitar, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¿No fue bien? Ahora sí, ahora sí. Volvió, volvió. Ay, qué hueá. Qué huecho, qué un pasón. Nada, partí. No, no tengo que parar conmigo, ¿cuánta huecho? Rata de co... Rata de co... ¡Chira! ¡Qué onda pelusa! Ay, la hueá buena. Mertín. Me he comido arriba a tal... Ya, cabrón. Quédate jugando. ¡Callao! ¡Callao! Ya, voy a jugar otra más. Ah, ya bien. Está bien, está bien. Ahí está bien. Ah, chucha, hay que continuar. Ya. ¿Cómo este tipo no... Me obligan a quedarme, por favor? El grupo... Ya, cualquier cosa. A ver, eh... El mismo está bueno ese modo, güey. Está rebueno. ¡Uuuuutalo! ¡Maaaaaa! Ahí sí, hoy ahí me dejó... ¡Huy! Ahí me dejó poner el esposo de terreno al cotilador, güey. Como que se pegó toda la labia. Arrola, toda la... Ah, me caí. No, ¿qué pasó, güey? Me piqué todo. Ahora, ahora con el Martín dice... Oh, un legado va a cambiar el modo de juego. No hablé así, maletero collino. ¿El Martín se fue o no? ¿Qué, güey? ¿Se cayó? Bueno... No... A ver si está jugando, güey. Están borrosas también. ¿Pero tú te vas a ir o te vas a quedar jugando, güey? No, una más, po, güey. Como me obligan a quedarme, güey. Son unas maletas... Están tándome. Pero... Perro cojo... Cúcha ahora, pero lo hacen sentir mal... Ah,دمrés. A hacerle sentir más, pues... Qué güey, está el g 낯ando, güey. Se... Chayang ¿Cuánto buscas, man? Martín su sueño es un saludo Chayang, ¿no es cierto, Martín? Martín fan número uno de Chayang, man Tiene los peluches allá, la colección de peluches ¿Tiene los peluches Chayang, man? Pero en fucking ingles ¡Cállate, macaco! ¡GRACIASES! Chupapi... Muñenos, qué joder, wey Chupapi Muñanos Chupapi Muñanos Chupapi Muñanos Chupapi Muñanos Yo eso estoy haciendo diferente Chupapi Muñanos Chupapi Muñanos Sí, guau pero cuando terminamos la batia entonces me llenico me llenico no lo voy a enseñar me llenico ya no no hay flasas jajaja jaja su daddy su daddy su make su hinchin su m su 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 big daddy su su ¡Yo voy a la mierda! ¡I want the one now! ¡Yo voy a la mierda! ¡Dreelo! ¡Dreelo, come y papa! ¡Ok, vamos! ¡Chúpate, moniño! ¡No me veo a mi little pony, man! ¡Qué fue este hombre! ¡Mario! ¡Qué fue mi ñaño! es así todos disparando proyectos hanno muerto me mataron El ejército de la Nicolcita Si, el ejército de la Nicolcita Me mató a un japonés ¿Lo jugó a un japonés? Ah, chato ¡Saito! 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 ¡Te am stress! ¿Qué, si? ¡We kill the nerf! Oh my god Eta de ladrill Por eso es el esquimar que el caro es tuve Aparece de mierda Puta la wea Realmente es muy tan lento Oh Qué cuestión No 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 Don't hit me, don't hit me, don't hit me, bravo Oh my god, oh my god I was scared, I was scared No, I died I died Claro, chico Oh my god Oh, I'm going to kill I'm going to kill you Ah, I'm going to kill you I'm going to kill you Hey, I'm going to kill you I'm going to kill you I'm going to kill you But I can't kill you You're a good guy Oh my god, this kid is so bad Yeah, did you see a good guy? No That M8 too, right? Yeah, this is bad I'm 11 and 2 right now, bro Damn, look at my KD Bro I like Bro, it's at 5.50, bro Oh, I Oh, no He's a dog No Oh, no No Oh, no He's a dog He's a dog Oh, no I'm 10 Yo no encuentro No, no maté a nadie No, ¿quién me la robó, weón? No, no... Pero es que le pegué que me daré un poco por eso No, 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 no No, no, no Es que no hay nada 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 No, pero como Oh my god No, no Jovani, ¿quién se hizo eso? No, no ha hecho nada, no ha matado nada ¡No, no ha matado! ¡Oh my god! No, no, no ha matado ¡No, no ha matado! ¡No, no ha matado! No, pero... ¡Ah! 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 No, coladras. ¿Qué es el estupido? ¿Coladras? 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 ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Pero cómo? ¿Como? ¿Dónde está? No, me mató una de las torres. No, estoy en 19 y 5. No, estoy en 19. No, estoy en 19. ¿Qué es? Ya, güey. ¿Qué es? No lo pegué. No, ok. Al fondo... Al fondo... Oh no, estoy haciendo mal ahora. Estoy haciendo mal ahora. Estoy haciendo mal ahora. 20 y... Bueno. ¿Hay otro mal? ¿Hay otro mal? ¿Hay otro mal? No, mal a la izquierda ahí. Claro. ¿Qué es lo he matado, boludo? ¿Cuál? No lo he matado. ¡No hay otro mal? No hay otro mal. ¡No hay otro mal! ¡No hay otro mal! ¡Muy bien! ¡Supersensory Tourist! ¡Puta la torreta cojina! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me tengo ganado! ¡Malala, estamos en la chicha! ¡Ah! Por la cresta! ¡Yegoto. ¡Muy bien! ¡U你 estaba enfrentando ahí, матcio! ¡Putira guay, no lo podemos ver nadie! ¡Muy bien ya, joder! ¡Despás Rightbun! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No sé por qué a los que están ahí los dos tanquitos les falla todo Acá al fondo hay dos o tres voy Bueno, mato una, mato la otra Bueno, ya hay veces que lo fácil y luego ver, lo difícil y luego ver ¡Sio! Alessio 2, got the best play Best play ever ¿Qué? Lo que está abajo para mi va es genial uu nice uu nice uu nice uu nice uu nice porque solo en la parte izquierda tenes solo para verlo para frente estoy que es su respawn chupo a mi muñeño muñeño ya muñeño ya me voy a ir a acostar bueno hizo un KDA de 5.2 ah bueno confundió maté 16,5 el martín hizo 33 el martín hizo 33 el martín hizo 33 bueno mató 34 mató 34 mató 34 13 13 13 13 13 muñeño ya muñeño ya chicos nos vemos chau manito chau 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 lo mejor venom salio personalizada el nuked out como eso 1 contra 1 1 contra 1 no pero hay que hacerse clase si no creo que si 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 tu no es de host ah no yo estoy de host mapa no pero yo estoy host no yo estoy host no malito me parece que soy yo el host a mi no me sale ninguno pero estamos los dos si me dejas de cambiar la web no me voy a ver goldfight mapa mapa después se tirotea un poco oye este mapa ah no no poco todo lo por equipo por equipo por equipo por ah no vamos a jugar hay un mapa de un vincel por ejemplo en que mapa quieres ah el nuked out por ejemplo hay un radar game rules game rules y ya 10 minutos o ilimitado ilimitado y 50 puntos 50 avanzado spawn sin delay restricciones restricciones eh con píbanos que raro que raro que raro le pongo rifle de asalto y me sale sniper como sniper raki me sale la caca 47 la cric y el cuchillo no 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 me deja dejar a alguien a un equipo y el a ver la pelito que raro con pelito romano no pero eso no importa eso total decimos a puro sniper no que ya dejé todo restricido no se nadie no se pero esta muy bien esta activado todo no 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 pero que mapa colocaste vale ese no 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 pese puse nook tampoco ah yo no vale no es que yo me parecia como yo líder y tu me parece todo bloqueado donde esta cargando Ah, se me cayó la hueá No será un error, se me cayó el juego Te había ido al brameter o te debería costar, pero no